TNO, los Mooney Makers TNO, LOS MOONEY TNO, LOS MOONEY Esta nena pide sexo, 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 nada más Dítele la ropa que te va a suciar Ese nena pide sexo, sexo, le voy a dar Si ya te tengo un libro pa' chupar Esta nena pide sexo, 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 nada más Díatele la ropa que te va a suciar Dítele la ropa que te va a suciar Necesito, sexo, sexo, le voy a dar Si ya te tengo un libro pa' chupar Si la nena pide sexo, rápido lo obedezco Yo que soy medio fresco con tu curi No me traigo, vamos pa'l motel, quita del sostén Yo tengo una espada que crece, si digo dónde Sé que si tienes amiga que le gusta el sobeteo, el bellaqueo Y si a ella le gusta el limper, dile que aquí lo queremos De parche engancha, que tú no te manchas Te gusta el bam, bam, toma la revancha Como esa nena se luce, dale boom, bye, bye Y cuando apague la luce, a mí me se bujo Bailándome en el tubo, pa' mi habitación de lujo yo la subo Si esta nena pide sexo, sexo, no es nada más Dígame el aroma que te va a ensuciar Que esta nena pide sexo, sexo, la voy a dar Ya no tengo un limbo pa' chucar Esta nena pide sexo, sexo, no es nada más Dígame el aroma que te va a ensuciar Que esta nena pide sexo, sexo, la voy a dar Ya no tengo un limbo pa' chucar Azote con flama, lava, pa' la nena traba Ella siempre me llama cuando quiere y tiene ganas de vacuna Ella no disimula, se estimula, quiere un viaje en mi cohete pa' la luna Bien, bien, nati, prende lo que la pone, abre y me dice en el oído que anda lo que hice un panty Que traigan el alcohol y que el ambiente ya se puso al alcohol Mamita, toma, 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 es que tú me conquistas Y quiero que tu te limbele, tu boca se derrita No hay que compitar, debes exquisitar Prende la mecha chula de la dinamita Zumba Esa nena pide sexo, haga sexo nada más Dítele la lupa que te va a suciar Esa nena pide sexo,gefwel te voy a tocar Y ya te tengo un libro pa' chopar Dile sexo, dile sexo Dile sexo, dile sexo, dile sexo Carte en la ropa que te va a asociar Dile sexo, dile sexo Yo le voy a dar Y ya te tengo un libro pa' chopar Oh no D.N.O.A. Los Mooney Makers D.S.T.A.D.I.M.S.T.A. Green Sequence Fácil Primer aterrizaje Despejando el área Haciendo ruido B.P. Music Fú, fú Music Yeah Gabriela B.P. Music Too much money boys El niño que yo